Música 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 Así las cosas en Apatzingán Las Judas Ya transitando las calles de De Apatzingán Aquí en la avenida Constitución De 1914 Norte Mucha gente Pues está aquí en Apatzingán Pero comentan que las autopistas Para lo que es La carretera Lázaro Cárdenas Se encuentran llenas Hay que tener precaución Hoy mucha gente Hace sus compras Para Pues ir a algún lugar A A bañar Algunos se quedan Porque Pues Deciden respetar mucho Lo que es Música 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 Bueno pues amigos La representación de las Judas Es muy significativo En esta Semana Santa Pues es Pues es Cuando Judas entrega A Jesús Y recibe unas cuantas monedas Por entregar a A Jesucristo Y también El chicote Pues significa El calvario Que vivió Jesús Para Que el día De mañana Hoy Se entrega Jesús A las autoridades Y mañana Es cuando Lo crucifica Bueno Pues amigos Así es Las cosas Saludos A todos Un abrazo Aquí desde el centro De la ciudad Muchas Judas Por las calles De Apathingan Ahí vienen Otras A las autoridades Y 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